Aquí les traigo 10 cosas que no sabían de mí Esta información vale millones Número 1 Mi signo es Sagitario Este... La compatibilidad que tengo Es con todos los signos, creo Eso se le llama estrategia El número 2 Les traigo un secreto que... Muy... Personal Que... Andaba con... Con las hermanas Tercero... Es un miedo, una fobia Le tengo pavor a las arañas Veo una y... ¡Marica! 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 Cuarto viene siendo mi género Mi segundo género favorito aparte del rap Es el rock urbano El quinto pues... Me gusta... Sentirme en ambiente en las fiestas Son mi fiestas donde yo ve Cada fiesta que participo Bueno, en la que voy asisto Me gusta mucho ponerme en ambiente Bailar y todo El sexto... Que me gustan las chicas con lentes Me gustan las chicas con lentes Otro que va muy de la mano Que vendría siendo el séptimo Es que... Me llaman la atención mucho Los pies de las mujeres igual El octavo... Pues... Soy muy romántico Esto va a tocar el cantito ¡Ay! ¡Ah, Dios mío! ¡Qué gusto, por favor! El noveno... Pues... No me gusta el compromiso Pero me gustaría casarme en algún futuro El décimo... Este... Me gusta mucho cuidarme en las manos O sea... No sé... Me gustan mis manos Y les voy a regalar uno En el gusto gastronómico Me gusta el pay de limón y el vino ¡Qué buen servicio!